El Gobierno Municipal de Tecate, a través del Instituto Municipal del Deporte que encabeza Rodrigo Ramírez Sarmiento, informó que se ha logrado la recuperación de más del 60% de los espacios deportivos en la zona urbana y rural del municipio, siendo la unidad deportiva Ufrazo Santana, Parque Los Encinos y el gimnasio municipal los que han recibido mayor inversión con trabajos de sustitución de luminarias, reparación de duela, mejoramiento de canchas, colocación de pasto sintético y la rehabilitación de la techumbre para evitar que la filtración del agua llegue a dañar las nuevas instalaciones. Iniciamos aquí con el corazón de Tecate, el centro deportivo más grande de Tecate, rehabilitamos más del 50% de esta unidad, también empezamos con el gimnasio municipal que se activó completamente desde alumbrado, se hicieron reparaciones en algunas canchas, en la duela del gimnasio, en el campo de los encinos, en el campo de softball de los encinos, hemos consolidado reparar yo creo que un 60% de nuestras unidades deportivas más grandes y también estamos poco a poco, ya que ya hay una noticia muy diferente en el Salón de la Fama, pero ya se está reactivando poquito a poquito con algunas academias de básquetbol y de porras. Luego de que por meses se mantuviera pausada la obra en el campo de softball Ricardo Chapo Hernández, mejor conocido como Solidaridad, se han retomado los trabajos en coordinación con el gobierno del estado, contando ya con el material requerido para iniciar la reparación. Además, el municipio ha avanzado en un 80% en el mejoramiento de la iluminación de este campo. Asimismo, informó que se ha trabajado en la colocación de dos calderas en la alberca semiolímpica de la unidad deportiva Eufrasio Santana, lo que permitirá a los deportistas seguir haciendo uso de las instalaciones en temporada invernal. Ahorita se está trabajando también en el campo Solidaridad, donde se está trabajando junto con el estado, ya está listo, pues hay algún material que solamente se falta arrancar la obra, el alcalde ya dio la orden de poner el alumbrado, ya terminamos el 80% del alumbrado en el campo Chapo Hernández y también pues está, cuando se termine la obra del estado, lo que es el socavón, ya está lista la empresa que va a poner el empastado. También tenemos pues también la alberca semiolímpica de aquí de la unidad, donde los deportistas dejaban de hacer actividades en invierno, ahorita pues ya es una realidad que estamos trabajando para que no se cierre esa alberca. Por último, Rodrigo Ramírez hizo un llamado a los deportistas que participaron durante el 2022 en los Juegos CONADE, competencias internacionales o invitacionales representando el municipio de Tecate, a que se inscriban en la convocatoria para participar por el Premio Municipal Deportista del Año INDETE 2023. Los ganadores serán seleccionados por jueces conformados por entrenadores deportivos, deportistas destacados, comentaristas deportivos, entre otros, recibiendo los seleccionados un reconocimiento y un incentivo económico. La fecha límite para su inscripción es el 23 de noviembre. La primera semana de diciembre vamos a hacer las votaciones aquí en las oficinas y el día 13 creo, si no más recuerdo, 3 o 12 de diciembre será la premisión galardonada a esos deportistas de Tecate. El año pasado se les entregó un reconocimiento y un trofeo y también un estímulo monetario. Entonces para esto queremos este año incrementar esa parte para que los atletas se sientan respaldados por el gobierno municipal que encabeza nuestro alcalde Edgardero Benítez. Entonces queremos nosotros que ellos sigan para el próximo año representando a Tecate y que se sientan fortalecidos en esta parte. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.